Música Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta noche. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo garantizó que habrá solvencia presupuestal para el Fondo Estatal de Atención a Víctimas. Además, reprochó que Sergio Jaime Rochin del Rincón insiste en la falta de recursos, pues en más de una reunión se le ha indicado que el recurso no se limitará a los 13 millones de pesos aprobados en el presupuesto de egresos. Sergio Jaime Rochin, comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas, ha señalado constantemente que los 13 millones que se aprobaron para el fondo de este año no serán suficientes para atender las necesidades de los beneficiarios. Incluso el recurso podría agotarse en junio. En entrevista, el gobernador declaró que el fondo no se limitará a los 13 millones de pesos y conforme se ejerza durante 2022, se destinarán más recursos para la atención a víctimas. El año pasado, Guanajuato y Nuevo León fueron las únicas entidades federativas que tuvieron mayor inversión extranjera y producción manufacturera, pese a la baja que se presentó en 2020 por la pandemia de COVID-19. En 2021, Guanajuato tuvo un crecimiento del 86.1% anual en inversión extranjera, que fue un ascenso de 1.745 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 119.2% más que en 2019, es decir, antes de la crisis de la pandemia. En pleno tianguis de los jueves de la colonia La Brisa, en la zona conocida como La Plancha, un hombre fue víctima de homicidio doloso con arma de fuego. Este violento crimen se registró 15 minutos antes de las 3 de la tarde en el tianguis del Cuesillo, que se instala sobre la calle La Brisa, Marro, Cerro Pietro y Candelaria. En medio de unos puestos de venta de tenis y calzado, quedó el cuerpo sin vida de Guillermo, vecino de la zona. Paramédicos certificaron el fallecimiento por lesiones de bala en el pecho. No se olviden de leernos a través de zonafranca.mx y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Para mañana, vean el bloque informativo de las breves de la zona a partir de las 3 de la tarde.